Me gustó la idea de poder volver otra vez a volver a las bochas, que se renueve todo esto, que no quede abandonado, que no se olvide las bochas. Y bueno, me entusiasmó mi hijo y bueno, sigo, voy a seguir luchando por el club. Así que aparte uno lleva de corazón los colores y hace cualquier cosa, o sea, está todo bien. Bueno, las canchas han quedado como si fueran recién hechas realmente. ¿Qué trabajo han hecho, Bárbaro? Bueno, sí, es un trabajo de cero porque estaban dentro de todo bastante jodidas las canchas. Se taparon todo tipo de pozos, se remodelaron bien lo que es la parte de abajo del piso y después se pintaron todas de cero las dos canchas. Se pintaron todo lo que es las tablas, se pintó todo lo que es acá dentro de las canchas de bochas, las paredes. Bueno, se remodeló muchas cosas, el tema del tablero. Se trabajó mucho, se trabajó mucho, pero se trabajó mucho con ganas. Porque uno quiere el club y ama el club y siempre estuvo en este club, viste. O sea, el que siente los colores siempre va a hacer lo que sea, viste. Así que, bueno, muy contento y estamos dispuestos, viste, a lo que sea para el club. Bárbaro. Y, Nahuel, la mejor manera de reinaugurar estas canchas, que recuerdo para la gente que no las conoce, es piso sintético, como ya van a ver, que mejor que con un torneo, ¿no? Sí, sí. La verdad que, bueno, vinieron todos los que esperamos que viniera. Y, bueno, vamos a esperar a ver al final del día cómo se lleva a cabo todo. Va a terminar tipo medianoche esto, por lo que se prevé. Y esperamos que sí, esperamos que sí, porque vinieron bastante. Así que, sí, a medida que vayamos viendo las zonas y todos los clubes, sí, sí. Sí, vamos a ver. Contanos bien cómo es el torneo este. Bueno, el torneo se divide en dos categorías. Por un lado, tercera categoría, que son 24 jugadores. Es individual. Es individual. Bueno, y de segunda categoría somos ocho. Y, bueno, la segunda categoría arranca a las dos de la tarde. Localidad de Rojas, de la localidad de Arroyo Dulce, de Rancagua, de Arrecifes, de Capitán Sarmiento, Capitán de Buenos Aires. Ahí vienen seis equipos de Buenos Aires. Y, bueno, y los demás son de acá, de Salta. O sea, muchas gracias. Gracias por venir siempre cuando llamamos están. Y espero invitar mujeres también, no ser solas. Que vuelva la bocha femenina. Claro, exactamente. En Rojas hay un montón de mujeres. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Tenemos ideas de abrir como para chicos y mujeres. Escuelitas, escuelas. Exacto, exacto. Así que, bueno, de a poquito que se vaya enterando la gente, vaya sumando, se vaya entusiasmando. Porque esto tiene que ser algo que lo pueda entusiasmar, que quieran venir. No obligarlo o para ver. Sino algo que simplemente es muy sencillo. Quería decir algo más. No, porque aparte de lo que se hizo y del torneo este, nosotros estamos, ya estamos con los trámites, estamos por afiliarnos a Rojas para representar el club afuera. O sea, salir a representar el club con la camiseta y en los campeonatos. O sea que, bueno, Hugo Aravano nos dio una mano enorme para el tema de poder afiliarnos a la asociación de Rojas. Y, bueno, y Rojas nos dio la posibilidad de poder entrar con ellos, junto ahí, con la asociación. Así que, para salir a poder representar el club. ¡Gracias!